¡Eso es tu amigo! ¡Y para ayudar a mi amigo! ¡Eres cuanto más como que nos quita sin señor! ¡Eso es mi amigo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola amigos amigos! ¡Hola amigos! Siente mejor, te venido, solo buscando tu amor. Siente mejor, te venido, solo buscando tu amor. Apenas llegando a un pregunte, vete que no quita el pasado. Apenas llegando a un pregunte, vete que no quita el pasado. ¡Vamos a volver, vamos a volver a hacer el dos! ¡Ahora una vuelta, ahora una vuelta! ¡Eso es mi amigo! ¡Ahora que nos quita el cuarto de final! ¡Vamos a volver! ¡Vete que te quita el alma, por eso me viene a meter. ¡Vete que te quita el alma, por eso me viene a meter! ¡Y si no te encuentro de mí, es lo que piensa hoy! ¡Y si no te encuentro de mí, es lo que piensa hoy! ¡Ahora que algo se lo vaya a la chinchera sin señor! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vete que te quita el alma, por eso me viene a meter. ¡Qué bonito! ¡Vete que te quita el alma, por eso me viene a meter. ¡Vete que te quita el alma, por eso me viene a meter. Y si no te encuentro aquí, es lo que vienes a otro, y si no te encuentro aquí, es lo que vienes a otro Vamos, 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 vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!